¡Toma siempre va! ¡Oh! Creí que a veces tú también lo hacías Sí, puede ser, pero las locomotoras espléndidas como yo siempre deben llevar pasajeros Después de todo, los pasajeros lo prefieren Pero las cosas no siempre resultan como a James le gustaría ¡Oh! ¿Quién puede apreciar mi brillante pintura roja con este clima? Había llovido mucho en la isla de Sodor y los ríos tenían mucha agua Harold volaba sobre la vía principal de Doc Cuando notó que la vía estaba inundada Así que fue a avisarle a Sir Topham Hutt Pero era demasiado... ¡Oh! ¡Oh! Espero que no quiera darme otro trabajo Oh, James, no estás trabajando en este momento Doc se atascó en el agua de la lluvia y necesita que lo saquen de ahí Pero estoy esperando mi próximo tren de pasajeros, señor Pues entonces más vale que te des prisa Cuanto antes rescates a Doc, antes volverás ¡Oh! Pero señor, si Doc cayó al agua, ¿quién tiene la culpa? Nadie tiene la culpa, James Fue un accidente Pero necesito que una locomotora lleve a Rocky para ayudarlo ¡Ja! Creí que a Doc le encantaba estar en el agua ¡James! A James no le parecía que buscar a Rocky era un trabajo muy apropiado Para una locomotora espléndida como él Pero a veces, todas las locomotoras tienen que hacer trabajos que no disfrutan Creo que está listo Rápido, Rocky Tenemos que rescatar a Doc ¡Ah! Está bien, James Pero tendrás que esperar hasta que asegure mi gancho Tonterías Doc está atrapado en el agua Y cuanto antes lo saquemos Antes podré volver a hacer un trabajo más apropiado Y James avanzó antes de que pudiera asegurarse el brazo de Rocky ¡James! ¡Tenemos que detenernos! ¡Estoy fuera de control aquí atrás! Tienes que controlarte, Rocky Parece que capaz habías respondido a una emergencia ¡Ay, pero vas a causar un accidente! Tonterías ¿Cuál tuvo el accidente? Y nosotros vamos a rescatarlo ¡Ay, James! ¡Detente! ¡Tenemos que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! El brazo de Rocky seguía fuera de control Pero James no se detenía ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Oh, qué cerca! Entonces, mientras se acercaban a la vía inlugada James subió una señal que le advertía que frenara ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué? Creo que derribé algo Seguramente no era nada importante ¡Apresúrense! Estoy mojado y tengo frío ¡Calma tu vapor, Don! Llegamos para rescatarte No tengo vapor, James El agua apagó mi caldera James tuvo que colocar a Rocky en frente de él para el rescate ¡Ahí está! Ya llegó la ayuda ¡Ese soy yo! Será un alivio tener mis ruedas sobre vías secas de nuevo, se los aseguro ¿En serio? Creí que te encantaba estar en el agua A James esto le parecía muy gracioso Aunque sabía que a Doc realmente no le gustaba el agua Ni siquiera debe saber mi verdadero nombre Mi verdadero nombre es Montague Mientras tanto, Oliver venía sobre el avión principal de Doc Pero no vio ninguna señal que le dijera que se detuviera o frenara ¡Ando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Por suerte, nadie resultó herido Pero entonces hubo más problemas ¡Sí! ¡No! En ese momento, Harold vio lo que ocurría Y voló para buscar a Sir Topham Hutt Finalmente, Rocky logró sacar a Doc del agua Gracias, Rocky ¡De nada, Doc! ¡Cuántos accidentes! ¿Cómo sucedió esto en mi vía férrea? Lo siento mucho, señor Pero debió ser mi culpa Debí haber derribado el poste de señal El brazo de mi grúa estaba suelto Y estaba fuera de control Oh, en realidad, señor En realidad, señor, supongo que fue mi culpa No le di tiempo a Rocky para asegurar el brazo de su grúa Por eso estaba fuera de control No puedo decir que estoy muy contento por esto, James Pero estoy orgulloso de ti por aceptar lo que hiciste Tal vez sea mejor que hagas enmiendas Llevando los vagones de Doc mientras su caldera se seca Sí, señor Lo haré con mucho gusto ¡Toma siempre, Doc!